¿Lo tenemos a Emeterio? Emeterio, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Tengo muy bajo el retorno. Bueno, ahí se lo mejoramos. Usted que es un hombre de medio, ya se lo mejoramos. Quédese tranquilo que... Ya, estamos bien. Con un toquecito se lo mejoramos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Adiós, gracias. Bueno, yo sé que usted ha ido cambiando con el tiempo, pero yo recuerdo que cuando la AFA elaboró la resolución 1309, usted era uno de los principales opositores de aquella resolución. Y yo coincidía con su posición en aquel momento, me parecía que el perjuicio para los clubes de Córdoba iba a ser de un alto impacto, y estamos viendo a 40 años que fue negativa por todos lados. Por todos lados. No sé qué valoración hace usted, no sé que usted ahora con el tiempo ha modificado su posición, ha modificado su opinión. ¿Qué está observando a 40 años de lo que fue aquella controvertida resolución 1309? Bueno, yo fui un opositor y hasta 15 días después de que me muera voy a seguir diciendo que fue una medida nefasta para el fútbol del interior de PAE. No solo para Córdoba, sino para todo el interior. Me acuerdo. Pero ocurre una cosa que hace varias. No es que yo haya cambiado, ha cambiado el mundo. Y le explico con esto. Hoy existen medidas gremiales que están globalizadas de acuerdo a FIFA y un jugador no puede ser seis meses amateur y seis meses profesional. Claro. O es profesional o es amateur. Está bien. Perfecto. Entonces eso hace indecir que cuáles son los clubes de Córdoba que están en condiciones de ser profesional y cuáles no. Bueno, es que aquel momento era en el cual había que plantarse y tratar de solicitar las mismas condiciones que los directamente afiliados. Cuando tenías todo el poder, cuando Talleres Atlético Tucumán y todo el fútbol del interior, como usted bien dice, estaba encolumnado de una idea en la cual se pretendía federalizar las competencias. Allí fue brillante, fue astuto, fue inteligente, fue extraordinario Julio Humberto Grondona que desarticuló ese movimiento de clubes del interior que pretendían federalizar el fútbol. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. ¿Amigo? Sí, amigo. Una duda que yo me saqué, usted sabe que yo entré peleándome con Julio Grondona cuando entro en AFA. Me acuerdo. Bueno, yo le digo lo siguiente, no fue Grondona el creador de esa resolución. Esa resolución se la obliga el gobierno de turno, que era un gobierno de facto, era un gobierno autoritario que tomó esa resolución. Cuando yo me peleo con él y le echo en cara a la 1309 en un cativo en una reunión de la Federación Cordobesa de Pudor. Sí, me acuerdo. Bueno, a posterior en AFA me pide Grondona que yo conversara con él. Obviamente que acepté y dije, bueno, muchachos, acá llegó el momento de acá te pegaron una patada y volás. ¿Cierto? Sí. Bueno, y ahí me aclaró el tema de la 1309. Y lo entiendo, lo entiendo, y a partir de ese momento logré una enorme inmensa con él. ¿Y qué te parece con semejante poder que vos a través del poder de turno le bajás en línea al presidente de la AFA para que elabore la 1309, ¿cómo es que no pudiste, digo, desde los de quienes impulsaron el desembarco de talleres al fútbol grande de la Argentina? ¿Cómo es que no pudieron solicitar igualdad de condiciones para nuestros clubes, para los clubes del interior? La resolución vino, la invitación y las condiciones son estas, AFA, como hizo todo el gobierno de facto. Y puso las condiciones. Y me dijo, o sea, AFA no se desvivía por tenerlo a los clubes del interior. Pero para nada, para nada. Para nada. Entonces, eso fue condiciones que puso este gobierno en ese momento. Claro, pero aparte el perjuicio fue, fíjate, hasta tal punto que un club, no sé, Junior, Escuela Presidente Roca, el que se te ocurra, jugaba en la Liga de Cordobesa de Fútbol, salía campeón, iba a participar del Nacional y ahí se encontraba con los clubes grandes de la Argentina. Hoy están a un abismo de diferencia. Pero por supuesto, mi querido amigo que está sumamente lejos y que fue perjudicial y lo acepto hasta el día de hoy. Hoy las tribunas quedaron vacías. Claro, aparte, destruyeron la competencia local. Se fueron los hinchas, se fueron los futuros dirigentes, se fue todo el mundo de los clubes, los clubes quedaron huérfanos a partir de ese momento. ¿Cómo no lo voy a entender? Lo entiendo, pero yo sé que vivo en un mundo distinto en que han cambiado la cosa y donde este tema ustedes se cuentan un jugador hoy ni siquiera tenemos los derechos federativos. Un jugador lleva un equipo profesional y hace un contrato y chao, tu tía, a llorar a la casa cuna. No podemos hacer nada. Eso se podría haber arreglado, no sé, pero la verdad... No, pero es que son normas de FIFA. Está bien. Y para estar incerto en eso... Yo digo, Emeterio, en 40 años se podría haber solucionado con negociaciones, con la evolución, como usted dice. Oiga, mi querido amigo, ni siquiera fui un luchador y Grondola me lo dijo. Dice, esto va por hacer un campeonato chico para dividir la plata y el poder en muy pocos. ¿Cierto? Hay que luchar por el torneo grande. No solo tuvimos en Córdoba gente que conspiró contra eso, sino también periodistas que conspiraron con eso. ¿Usted cree que con 20 equipos van a llegar a los clubes del interior? Es una locura. Es una locura. Imposible. Es más, los periodistas de Córdoba, los directivos de Córdoba no vieron lo beneficioso que era para nuestro club el torneo de 30. No. No lo vieron. Escúcheme la cosa. Hay muchos clubes, mucha gente que se va allá y ocupan señores en AFA y son más porteños que los porteños. Son más porteños que los porteños. Le voy a dar un caso. Pérez votó en contra de eso y fue un luchador para que eso no se haga. Bueno, pero ese es porteño. No, es cordobés, pero se fue a Buenos Aires y sí son más porteños que los porteños. Es así. Es así. Es así. Bueno, lo queríamos saludar. Lo que tiene la República Argentina es que es federal. Para nada. Para nada. Para nada. Yo considero que es todo lo contrario. Tal cual. Bueno, queríamos recordar con usted estos 40 años de una resolución. La desgraciada medida de la 1309. Para mí nefasta. Para mí... Nefasta totalmente. Por donde se la miren. Por donde se la miren. El perjuicio que ha hecho es tremendo. Tremendo.